Música Sácame de las ventanas, no me dejes observando Sorpréndeme, no pares y llévame Fuera de una vez, seremos la combinación Alegre y divertida, de toda la reunión De toda la ciudad, saldré con mi versión Amable, atenta y decidida Allí donde hay acción Podríamos estar Aplaudiendo y bailando nuestros mejores pasos Yo tendría que haberte conocido Mucho antes de cuando ha pasado Prometes que estaremos Para siempre En este invierno dulce En este cosmos interior Donde el frío no se atreve a tocarlo Música Las noches más interesantes Se suceden siempre para qué Me gustan tus laberintos Porque pueden ser recados Sin muros con los que chocarse Yo no conozco un camino La pluma La pluma Vuela cuando es sincera Todo Nada Todo Rueda Lanzada Moneda Yo tendría que haberte conocido Mucho antes de cuando ha pasado Te prometes que estaremos Para siempre En este invierno dulce En este cosmos interior Donde el frío no se atreve a tocarlo El invierno dulce En este invierno dulce En este invierno dulce En este invierno dulce ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias!